Te fuiste sin decir adiós Y hoy regresas como si nada No esperes que lleve flores o que traigas serenata Yo que tanto maldije la hora de tu partida Que extraño es el destino, mil gracias por tu amor Porque gracias a Dios aprendí lo que es querer Yo ya tengo un nuevo amor, eres toda una mujer De comparación, es diferente a ti Ella entrega el corazón, ella me hace muy feliz Con su amor ella curó las heridas de tu amor Con sus besos me borró las huellas de tu traición Te deseo sin rencor, gracias mucho, muy feliz Yo ya tengo un nuevo amor, eres toda una mujer Porque gracias a tu amor aprendí lo que es querer Hoy ya tengo un nuevo amor, ella es toda una mujer No existe comparación, ella es diferente a ti Ella entrega el corazón, ella me hace muy feliz Con su amor ella curó las heridas de tu amor Con sus besos me borró las huellas de tu traición Hoy creo sin rencor, soy mucho, muy feliz Que tengo un nuevo amor, eres toda una mujer Con sus besos me borró las huellas de tu traición